Selectividad del año 2012, matemáticas 2, reserva 1, ejercicio 1, opción A. Este es un ejercicio de hallar los máximos y los mínimos en un intervalo. Es bastante fácil, solo hay que tener en cuenta que hay que saber derivar la función, que no es nada difícil. Tenemos una función definida, ojo cuidado, de 0 más infinito, es el dominio y el recorrido es todo R. ¿Vale? Pues bien, la función es f de x es igual a 1 partido de x más logaritmo neperiano de x. ¿Vale? El dominio es este por motivos obvios, ¿no? El logaritmo neperiano, el dominio es de 0, es infinito. ¿Vale? Y el 0 aquí no entra, el dominio es este. O sea, que te dan el dominio y todo. Y luego te ponen donde ln denota la función logaritmo neperiano. Ya te digo, eso es que alguien habrá protestado alguna vez, diciendo, es que yo no sé lo que es ln. Dice, haya los extremos absolutos de f, abscisas donde se sostienen y valores que se alcanzan. Es decir, la x y la y. En el intervalo 1 partido e, e. O sea, que en este intervalo, haya los extremos absolutos. Absoluto y relativo es que hay que encontrar el máximo máximo y el mínimo mínimo. Puede haber varios máximos. En una función. Entonces, el máximo absoluto sería este. ¿Ok? Y el mínimo absoluto sería este. Ojo, cuidado. Bueno, que sí. Que muy bien. Pues yo, ¿qué hago? Derivo. f' de x sería menos 1 partido x cuadrado más 1 partido x. ¿Vale? Igualo eso a 0. Menos 1 partido x cuadrado más 1 partido x igual a 0. Si multiplico todo por x cuadrado me queda menos 1 más x igual a 0. Por tanto, lo único, el único punto que puede ser máximo o mínimo es el 1. ¿Ok? Quedaría abajo x ¿Qué? No, no, no. x cuadrado por esto es menos 1. Por esto es x y por esto es 0. x igual a 1. El intervalo 1 partido e e vamos a hacerlo para ver los números que son. 1 partido es 0,368 aproximadamente y e es 2,71 Bueno, vamos a poner 2,718 Entonces el 1 entra en ese intervalo hago una línea y voy a ver un número que esté entre 0,368 y 1 puedo coger por ejemplo el 0,5 y entre 1 y 2,718 puedo coger el 2 ¿Vale? Y lo sustituyo en la derivada menos 1 partido 0,5 0,5 al cuadrado menos 4 más 2 da menos 2 Si da menos 2 es negativo indica que aquí es decreciente y en 2 sería menos 1 partido 4 más 1 partido 2 un cuarto que es positivo por tanto aquí es creciente y 1 es un mínimo Me piden no solo la x del mínimo que es 1 sino también f de 1 f de 1 sería 1 partido 1 más el logaritmo neperiano de 1 que es 0 esto da 1 o sea que el mínimo es el punto 1,1 Muy bien No determina la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa x igual a e Dime cuándo puedo borrar ¿Ya puedo borrar? En x 0 igual a e tengo que hallar la recta tangente cuya fórmula es y igual a f de x sub 0 más f' de x sub 0 por x menos x sub 0 bien que yo te digo yo soy muy ordenado f de x sub 0 o sea f de e sería sustituir e aquí sería 1 partido e más logaritmo neperiano de e que es 1 si lo quiero poner en una fracción nada más sería 1 más e partido e y los decimales no nos gustan la derivada ya la he hecho tendría que hacer f' de e que sería menos 1 partido e cuadrado más 1 partido e si lo quiero poner en una línea nada más e cuadrado menos 1 más e o queda más bonito poner e menos 1 y sustituyendo la fórmula que daría igual a f de e que es 1 más e partido e más la derivada en e que es e menos 1 partido e cuadrado por x menos e se puede operar si es necesario yo no lo veo ni necesario ni esto queda mucho más bonito así ok